Pido bendiciones para mi corazón Pido bendiciones para tu corazón Pido bendiciones a nuestro corazón Pido bendiciones en tu corazón Y viene amor Viene mucho amor Nuestra medicina está en el corazón Y viene amor Viene mucho amor Nuestra medicina Medicina es del amor Y viene amor Viene mucho amor Nuestra medicina está en el corazón Y viene amor Viene mucho amor Nuestra medicina Nuestra medicina está en el corazón Pido alegría en nuestro corazón Y pido armonía en tu corazón Y pido abundancia en nuestro corazón Y pido armonía en nuestro corazón Y viene amor Y viene amor Viene mucho amor Nuestra medicina está en el corazón Y viene amor Viene mucho amor Nuestra medicina 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 es del amor Y viene amor Y viene amor Viene mucho amor Nuestra medicina Está en el corazón Y viene amor Y viene amor Viene mucho amor Nuestra medicina Medicina es del amor Y viene amor Y viene mucho amor Y viene mucho amor D Y viene mucho amor